¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra! ¡Sí, ¿estás? ¡Ay! Me ven así vloggeando con cámara en mano porque estoy yendo a casa de mía y me estoy hablando bajito si ya no me estoy yendo. Bueno, el caso es que voy a estar 24 horas cumpliendo a mi sobrina. Y lo menos que ella se imagina, no le pasa ni remotamente por la cabeza la idea de que hoy es su día. ¡Lori! Estamos aquí afuera ya. ¡Hola! ¿Por qué la cámara? Ah, pues estoy haciendo un videito ahí. Estoy vloggeando. Dale, montate. ¡Montate que no fuimos! Con mochilito. ¿Pero cuántos días te piensas pasar en mi casa? Dos. ¿Pero y ella por qué está llorando? Ay, ella quiere irte también, ¿y tú? Oye, pero yo no puedo. Ay, Dios mío, ¿y tú? Mira, ¿tú te quieres ir? Sí. Pero mira. ¿Tú te vas a portar bien? Sí. Adiós, mami y papi. Sí, sí, sí. Esto no estaba en los planes. ¡Lique, like! Ahora mismo a este video. ¿Qué quieres que hagamos? ¡Mírate para allá! ¡Mírate para allá! 24 horas complaciendo también a Megan. ¡Ya! Ya yo creo que ella hace lo que dijiste y no me gusta ni un poquito. ¿Qué cosa? Yo creo que tú estás diciendo, Lique, ahora mismo para que me ya sean las 24 horas siendo mamá de Megan. ¡Ah! Bueno, eso también es una buena idea, pero no fue lo que dije. Menos mal. ¡Alabau! ¡No! No, 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 no puedo, no puedo con ella. ¿Y dónde está el perro de esta casa? Ahí viene que se pela. ¡Oye! ¡Mira! Mira, tenemos fufú de plátano para almorzar. ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Te voy a enseñar. Banana verde hecha con... El Titi fue el que lo hizo. Tocinetes, tocino. Oye, es riquísimo. ¿Quiere un minuto con tu hermana que voy a avisarle a la gente que va a subir el video? Yo creo que se lo creyó. Ya llamé a Harolín porque la primera sorpresa que le vamos a dar a mí es que le vamos a traer a Justin, el hijo de Harol. Porque ella ama jugar con Justin y siempre me pregunta, ¿Jostin viene? ¿Jostin viene? Y yo le dije que hoy no va a mí, ya llegó a Harol, ya llegó a Harol. Le voy a dejar la cámara a él y voy a entretener a mía. Te hago entrega oficial de la cámara. Me voy, me voy, me voy antes que se dé cuenta. Dale, dale, dale. Aquí está Justin. Hola, mi gente. Vamos a darle tremenda sorpresa a mía, ¿verdad, Justin? Sí. ¿Estás listo? Chócala. Ven, 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 que se fue para el patio. Dale, tienes que esconderte en el cuarto. Apúrate, apúrate, subo para arriba. Hola, Karim. Mira, ya, ya llegamos al cuarto y mía no nos vio. Todo está saliendo súper bien para esta pequeña sorpresa. Mira, Justin, yo creo que te puedes esconder aquí atrás de la cama y cuando ella entre, la sorprende. Ya le dije a Titi que le avisara a Sandra que estamos listos. Miren, 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 miren. Ay, por esto me quedó salgada en el cuarto, Karim. Tiene agua contigo. Ay, cómo es que yo. O sea, no te lo esperabas, ¿eh? Le decimos. ¿Ya le decimos? No sé, le decimos. ¿Le decimos? ¿Cómo lo sé? Ya entiendo nada. ¡Vamos a estas 24 horas consintiendo a mí! Vamos a hacer todo lo que ella decida. ¿Qué vamos a hacer? Es que el problema es que lo que quiero mucho, mucho, mucho en esta vida. Mis padres me van a matar en primer lugar cuando vayan en el video. Segundo, es muy malo. ¿Cómo que es muy malo? Te estás diciendo para la salud. Entonces no lo quiero ser. ¿Qué quieres comerme, a ver? Ay, es que es muy comilona. Ya salió la tía. ¿Quieres comerte un helado entero? Lo sé. No, no, no. ¿Una vez al año? Nada hace daño. Es que hablo en privado. Espérate. Ay, mi madre. Esto ya están haciendo equipo. Ok, yo, ¿quién me va a decir en primer lugar? Yo tu mamá me va a matar con todo. Dale, niña. Nadie te va a matar. Aquí no hay miedo. Di. 1, 2, 3. Ir a McDonald's y pedir todo en el mes. Y después shopping. ¿Tienda de huevos o tienda de ropa? ¡Mate! Vamos a cumplir tu primer deseo, mía. Deja que le demos la noticia al Titi. Miren el Titi como sirvió la mesa linda. Miren esto, qué clase es. Todo lo que hizo preparó el Titi. Y tenemos que ir a McDonald's a comer. Ah, bueno, esto es para mí. Eso no tiene problema. Ya te comienzas. Bueno, nos vamos nosotros. Ya estamos llegando a McDonald's. Bajada y Cristel. Hello. ¿Puedo comprar el todo el menú? ¿Menú? Sí. ¿Estás segura? Sí. Ok, dame un segundo, ¿ok? Sí, cada burger y solo una milkshake. Se acaban del mundo. Oh, my God. Los doce combos cupieron en tres javas. Yo pensé que era mucho más. Ah, yo voy a ver quién se va a comer todo esto. Esto es difícil. Lili, ve, entonces tú tienes que dudar. Dale, mía, tú eres la primera que agarra porque es complaciente a ti. La huevo no es. Uy, ha cogido el grande. Dale, Justin. Cogió el spicy. Ay, el spicy. Ay, a Justin le encanta el picante. ¿Y tú qué vas a coger? Dale, mía, agarra algo. ¿Aquí? Este, ella sabe lo que quiere. Vamos a ver qué es esto. Arriba, ahora que empieza a comer. Ay, mía. Dale, métalo en la botella. ¿Picante? El mío tiene picante. Ay, Dios. Y mira para esta. Mira para esta también gozando. ¿Está bueno? ¿Está bien? Ya dice. Ya se ha llegado. Se ve rico esto, ¿eh? Voy a entrarle a este que dice quarter pounder with cheese. Ya, hijo, para que después no digas que no se te dio nada. Ay, estaba rico. Pero ya. Ya. Es que él no le coge el gusto y se lo traga. Yo sabía que todos no se lo iban a poder comer, así que sobró esto y esto se lo vamos a llevar a mami y papi. Yo propongo ahora que, visto que estamos así, todos así, ¿por qué no nos acostamos un rato de comida para digerir y descansar? Ya está más grande, ya no hay hora, pero les voy a poner aquí un pedacito de video cuando estaba más chiquita para que ustedes vean qué cómica cuando yo les dije en Cuba que había que dormir. ¿Qué? Que todos los niños duermen un ratito por el mediodía. No, gracias. Como que no, gracias. Bueno, entonces, no sé, a una tienda ir a una tienda. Sí. Nunca se cansan y tú verás lo que están haciendo. A ver qué ustedes están haciendo. ¿Jugándolo a escondido? ¿Qué es eso? ¿Pero qué cosa es eso? ¿Que usted me pone o no? ¡Mamma mía! Estamos listos ya para irnos por la tienda. ¡Qué divertido! Sí. El último es de la peste. Yo tengo que grabar. Fue Karim. Karim es de la peste. Karim es de la peste. Estamos listos, pero estamos con tiempo. Sí, te vamos a poner tres minutos de tiempo, porque si no, ¿dónde estás tiendone? ¿Quién lo saque? Y este video no puede durar una eternidad. Está bien. Uno, dos y tres. ¡Dale! No, uno, uno, uno. ¡Una más! ¡Dale, ve tirando para acá! ¡No pierdes el tiempo! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Ay, papá! ¡El line! ¡Uh! ¡Olvídate que es sobrina de su tía! ¡Ay, papá! ¡Ay, sí! ¡Ya, ruina! ¡Pero ya! ¿Cuántos line que es esto? ¡Me va a desbancar, me va a arruinar! ¡Tres minutos de muchas! ¡Ay, María José! ¡Mira que cuántos minutos se van quedando! ¡Estoy por aquí! ¿Y esto qué es esto? ¿Eso son unos payotes? No, eso es para mí. Esto es porque tengo una pistola. ¡Mía, aquí hay muñeca! Dice que ya hemos tapado en muñeca. ¡Guau! ¿Y eso qué es? ¡Mira qué lindo! ¿Qué número 25? ¡Mira qué rápido es ella buscando el número! ¿Pero qué son esos afiches? ¿Un póster, sí? ¿Eso son afiches para poner en la pared? Son cosas de jóvenes, si les sale. ¡Explica aquí, mía, ven! ¡No corras, que te caes! ¡Mira, no estás exagerada! Tienes dos iguales, ¿no? Iguales no, no se vale coger las cosas dobles. ¡Ay, Dios mío! Se está acabando. ¡Mira, ve acá, explícame para qué es esto! ¿Para qué tú cogiste esto? ¡Ven acá, ven acá, mira, ven acá! ¿Qué? ¡Mira, espérate, espérate, que quiero hacerte una pregunta importante! ¿Y esto qué es? Ese fue el primer peluche que yo le regalé a mía. ¡Ella todavía con ser tu primer peluche que su tía le regaló! ¡Y anda a comer perrito abajo! ¡Ay, eso está lindo! ¡Mira qué lindo está esto! ¿Esto qué es, mía? Explícame. ¡Esto es un lapicero! ¡Ay, qué recortada! ¡Ya se me perdió, se me perdió! ¡Ay, Dios mío! ¡Sabía que tres minutos era mucho tiempo en mi madre! ¡Qué maldito, qué maldito! ¡40 segundos, mía! ¿30 segundos? ¡40! ¡A ver, Adelie, voy a coger una cosa más! ¿Y eso qué es? ¿Cuánto? ¿Qué es? ¿Qué es el Eric San? ¡Ah, muchachos, es la arena kinética! ¿Todavía? ¡Oye, agárrala algo a Yotti! ¡Yotti coge algo! ¡Dale, Yotti! ¡Los últimos 19 segundos! ¡Dale, para que coge algo yo! ¡Un arco! ¡Dale! ¡Cuáles! ¡Wow! ¡6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Un arco! ¡Ay, nosotros cogemos arco también! ¡Díganme algo! ¡El carrito se llenó! ¡Ya sé lo que me espera en la casa esta noche! ¡Tiradera es flecha! ¡Vamos a pagar! ¡A ver el daño! ¡Qué dimensión tiene! ¿Ustedes saben cuánto costó la gracia? ¡Les voy a enseñar! Mira, ¿qué dice ahí? ¡108, 43! ¿Y lo de McDonald's, ustedes saben cuánto? ¡Como 90 dólares! ¡Acabado con la tía! ¡Y el día todavía no ha terminado! Mira, mea, yo te tengo tremenda idea. Yo creo que puedes ver ahora una peliculita en el sofá. Y así yo me acuesto también en el sofá un ratito. ¡Con rosita! ¡Con rosita, maíz! Pero yo quería ir a la piscina. Ah, bueno, piscina está bien. Pero el tiempo está malo, ¿eh? Pero un ratito ya oscurece. ¡Pillamada! Y a ella quiere piscina, pillamada. ¡Ay, papá! ¡Miren esto! ¡Miren cuántas cosas ellos agarraron! ¡Acabaron conmigo! A ver, si tuvieras que quedarte con una sola cosa de esas que tienes ahí. Tu top, top one, ¿cuál es? ¡Mira! ¡Un útil escolar! ¡Mamilas que te apuntan! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Te están apuntando con una espada! ¡Ay, Dios! Pues esto ya no. ¡Ay, mamá! ¡Pero va a partir la espada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Yo no necesito una mansión! ¡Yo no! ¡Yo soy feliz donde lo sea mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Aquí nadie necesita aprobación! ¡No importa cuánto tenga, ni de dónde son, el alma no tiene color! ¡Música épica! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué día más lindo tú estás teniendo! ¡Qué envidia! ¡Sí! ¡Pero no te preocupes que después vamos a tener algo más divertido! ¡Más cosas! Ella no sabe que lo divertido que viene es dormir. ¡No somos enemigos! ¡Somos amigos! ¡Somos enemigos! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡No! 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 ¡Miren Paez! ¡Ya es casi de noche y esos niños no quieren salir de la piscina! ¡Tú verás ahora! ¡Arriba! ¡Que ya es de noche! ¿Qué ustedes se piensan? Ok, que es complaciéndose, pero todo tiene un límite. ¡Arriba! ¡Ven en el embaraje! ¡Dale! ¡Séquense! ¡Que ya van para dentro de la casa! ¡Arriba! ¡Nada! Es que ahora nos tenemos que bañar. Nos podemos bañar para arriba con las bubujitas. ¡Ay, papá! ¡Pero tú no la tienes que seguir! ¡El día de hoy no se va a acabar nunca! ¡Vamos a ver una feliz!